Caminato Descubre Caminato Para el Para explicarles una cosa, que en las grabaciones de ahora, ponen esa palabra de caballo. Pero tiene tantas y tantas vertientes, porque se usa dentro de eso el bossa nova, se usa la cumbia, se usan un montón de ritmos, y entonces, lo que se llama creando, ahí interactuamos todos, haciendo diferentes patrones, pero con un mismo fin, y tratando de no chocar uno con los otros. Vamos a meter un ejemplo del caballo que se utiliza, para que vean la diferencia, como estamos tocando ahora, pues amarrados, como le decimos allá juntos, de los patrones de caballo, usando las tres congas, y tú usando la campana. Bueno, la sepia vendría siendo un patrón de rumba específico. Ahora vamos a hacer nosotros un creando. El creando, es muchos ritmos que tú puedes utilizar en cierta parte de la pieza. Cuando te están leyendo el papel y te dicen creando, pues tú vas a crear, según lo que tengan, y el pajo y el pie no tienen una frase, y tú creas sobre eso. O puede ser variación de los patrones rítmicos que tienen, hacer una pequeña variación, a eso se le puede llamar creando. También, lo único que son muchas variaciones, no tiene que ser una, él va a hacerme una cosa, yo otra, y él va a hacer una idea, es como una fusión de todas las cosas. Yo tenía una inquietud, en la parte cuando hablaban de abrir en la clave 3, o abrir en la clave 2, la conga supuestamente se abre en la clave 3, ¿no? En el 3x2, pero hay temas, donde ustedes los grabaron, que la conga principalmente abre en 2, compacto, ¿por qué eso? Bueno, cuando está en 3, básicamente se hace como un llamado aquí. One, two, three. Esa es la salsa de la marcha. Ah, ok. Bueno, tú que explicamos que está la 3x2, y está la 2x3. Si la clave es 2x3, entonces tu moho va del otro lado. Sí, pero, por ejemplo, tú puedes hacer la clave, no, hazla la clave. ¿Cuál de ellas? No, cualquiera. Hay temas que no te abren ahí, si no te abren, no te abren. No, porque la, ok, tú lo tocas a tu gusto. Pero, como explicó el maestro ahorita, eso se supone que esté montado. Toca ahí un momento, yo sé lo que tú, meterle tumbador en el otro lado. Meterle tumbador en contra de la clave. Eso, pobre. Lo hacen a veces como un floreo, realmente. No, no, como un alonante. Sí, hay gente, mira. Lo que pasa es que muchas veces, es las grabaciones. Casi siempre se graba primero el bajo, la conga y el piano. Y la persona que está tocando, pues no está clara de dónde es que está la clave. Y toca donde lo siente. Ah, o sea que eso no es, de pronto, un nuevo sistema que están trabajando. No, no, no. Y tampoco está mal hecho. No, y no está mal hecho, es que uno lo siente así, pero no es que está mal hecho. Eso viene de la época de Papo Pepina. Exactamente, por ahí abajo. Igual que si yo estoy tocando un patrón, y sigo haciendo esto. Eso no tiene ninguna clave. Pero hay partes que yo quiero cambiar y tocar así. Ah, bueno. Pero te digo porque... Lo que pasa es que yo te digo porque... Hay mucho paradigma, maestro, porque creen que eso está mal hecho. No, y yo sé, yo sé. Por eso es que uno cuando está grabando, pues tiene que tener cuidado porque ahora mismo, eso habla mucho de la conciencia musical. Exacto. Y del concepto, y uno no sabe ahora mismo como en las computadoras hasta dónde corre un disco. Exacto. Y a lo mejor para uno eso está bien, pero para el que lo está viendo por allá dice, eso es un disparado. Yo puedo... Digo, no sé lo que es el cuadro, maestro. Resulta que dependiendo de la forma como tú lo utilices, en qué tipo de clave, también hay un sentido diferente. O sea, puede que uno esté haciendo cosas técnicas con respecto al pulso, pero la clave también hace cambiar. Tú me puedes marcar una clave. Lo que tienes. Un, dos, tres, 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 dos. Muy bien. Vale. Un poquito más despacio. Vale, vale, vale. Si tú haces el... Aquí... Se siente de todo modo estésico con respecto a la clave. ¿Ves? Entonces, el cuerpo es donde también tú articulas y le das la acentuación. Sigue, maestro. Se hace exagerado. ¿Sí? Pero la idea es... Sí. Como una corchea puede ser acentuada, una corchea no puede ser acentuada, una corchea acentuada con respecto al mismo patrón, pero como la clave sería de mi referente de medida, el sentido cambia. No, no. Eso sí lo entiendo, Mauro. Sino que... Es que yo le he preguntado... Ah, ¿por qué es esto? ¿Por qué hay grabaciones? Sí. ¿Por qué hay congueros de su tierra que tocan temas así cruzados? No, para... Eso no. Está cruzado. No, no. Pues digo... El sentido le cambia el sentido. ¿Tú sabes lo que pasa? Exactamente. El sentido es otro porque nosotros estamos acostumbrados a oírlo de una manera. Pero ahora mismo yo te puedo dar... Yo puedo ser testigo de que una de las personas que toca así, como tú dices, en discos ha tocado así, es Giovanni Hidalgo, que es el más que toca el mundo. Claro, claro. Y eso no está mal. Es que simplemente ese día llegó y dijo, bueno, pues voy a tocar así. Y acuérdate otra cosa. Nosotros grabamos en sección primero que todo el mundo. Después es que ponen la trompeta, los trombones, los coros y todo. Y entonces tú no estás tocando con los otros que están ahí. Tú no sabes lo que ellos van a hacer. Y muchas veces las grabaciones, por lo menos en Puerto Rico, meten todos los instrumentos y el timbal lo dejan para lo último. ¿Para qué? Para ponchar todos los efectos que se inventan o que borran o que hacen. Pues él viene y los mete ahí. O sea, que dependiendo del productor y cómo estén grabando. El sentimiento, el feeling. Me hace una pregunta. Cuando usted está grabando batería y timbal, ¿qué es lo que graban primero? O sea, ¿cómo meten la batería y el timbal para que no funcionen cruzados? Bueno, ahí hay que repartir el trabajo. Como están haciendo, si la música es latina, el baterista tiene que repartirse los puntos. Nos vamos a echar en este lado, yo poncho en esto y nos ponemos de acuerdo. ¿Ok? Esto no puede ser llegar y grabar. No puedes ir a... Esto es como un juego de pelota. El dirigente tiene que hablar con el piche, el cárter. Pues eso es así, la música también. En la grabación hay que hablar, hay que comunicarse. Vamos a hacer esto, para que todo el mundo lo haga bien y que quede con swing. ¿Ok? Porque si tú vas a hacer una cosa y vas a tomar un choque, que eso no es lo que... Tienes que hacerlo bien. Entonces el baterista, si es un baterista que le gusta dar mucho pago, pues entonces tiene que irte entonces más atractivo aquí. ¿Ok? Y ponerte de acuerdo con él, para que entonces puedas ponchar una cosa tú y el otra. Y hacer los ritmos. Usualmente la batería la ponen más tarde. ¿Ok? Porque tiene muchas más cosas. ¿Ok? En excepciones, cuando es otro género como el jazz, que ella va primero. Si es un latinyaz o algo, pues... Pero el trato hizo más que todo apoyando, ¿no? Exacto. En apoyo nomás. Y arriba el timbal. El timbal va apoyando lo que está haciendo ahí y volándose en los volitos que pueda colar. Y la diferencia básica entre los latinos y los gringos, por decirlo así, es que si tú te das cuenta, los gringos utilizan más el sonido del plato, del aire. En caso de nosotros, el latino es más el hierro, es más metálico el sonido. Entonces, también repartido de esa manera, si uno entiende el otro instrumento, pues, ensambla. ¿Qué? 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 De pensar que la clave siempre fuera la misma e inclusive en el danzón se inventaron un un fil, un filcito, un patroncito para cuando la melodía se cambiaba, pues, entonces el timbalero ya sabía y se volteaba. Entonces, más bien la cosa no era como de pensar en si lo están tocando bien o no los percusionistas, sino de pensar cómo fue que la persona que construyó la canción hizo esa melodía y esos patrones melódicos que tiene, esos patrones rítmicos de la melodía están en función de la clave o de los patrones como tal de la percusión. Es decir, la percusión está, pues, como siempre en función de lo que haga el contexto armónico y melódico. Entonces, digamos que me decía que pensar que estar atravesado era como pensar que el percusionista era el que, digo, que la armonía y la melodía estaban al servicio de la percusión y no. Que si uno lo veía con cualquier percusionista, ejemplo el Negro Hernández, lo decía como desde una humildad de percusionista, ¿no? O sea, aquí nosotros estamos a acompañarlos a ellos. Entonces, nos toca replegarnos y ya, y si ellos dicen que es 3-2, pues 3-2, si es 2-3, pues 2-3, pero siempre pensando en que si el compositor dijo que la melodía era así y casa 2-3, es la canción del man, es el tema del man, es vamos, es en función de lo melodico y lo armónico. Otra cosita, antes de que tú sigas. Antes, se grababa todo el mundo junto y no había break como ahora, de parar la máquina y vamos otra vez. Antes el mundo ocurrió y que falló, falló y así se quedaron los discos. El ritmo rítmico, de marcha, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el concepto de ustedes? Lo que ustedes llaman el afín, que el apriete. Bueno, no sé cómo ustedes se le llaman. En una grabación, ¿cómo hacen ustedes? Si tocan afincado, apretado, o se abren, y fin, hablemos de eso. Porque en muchas orquestas acá, el concepto es, el director dice, hey, vamos a tocar afincado, o sea, limpio. Nada de estar regado, ¿de acuerdo? Entonces, hablemos de esto. Bueno, en el, casi siempre, ¿verdad? El instrumento que va cargando la sesión es la conga. Casi siempre va amarrado con la, o sea, el bajo es un instrumento de ritmo también. El piano. Tiene que ir cazado ahí con la conga. Porque casi, antes de seguir, para que tengan idea, esto se afina por el piano. Sol, do y si bemol. Ajá. Y más o menos, cuando yo le doy esto aquí, puede decir que está junto con él. Digo, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Pero entonces, yo voy en la marcha, y para yo meter un film aquí, yo tengo que ir mirando lo que ellos están haciendo, ¿no? Para no chocar, y tenemos que estar en comunicación constante con ellos. Y hay muchas, hay una cosa que, que muchos, que muchos, de los muchachos jóvenes no van a concientizar. Y es cuando estamos marchando, y estamos marchando. Hay una canción cualquiera, la que estamos, que estoy tocando mucho, y ellos estamos tocando el de niño. Esto, esto, porque yo estoy más bien de esto. Y entonces, tiene que ir creando. Él hace algo, y creamos unas situaciones. Esas situaciones que se crean en el camino. Si el del bajo y el piano, tienen el concepto agarrado, también se van a ir con nosotros. Y llegamos a una situación, que entonces, lleva eso a la física del grupo. ¿Ok? Y estamos improvisando a la vez, en la mitad de la canción. ¿Ok? Prefiero que si yo estoy marchando. Todas esas cositas, o tú, raro. Lo que él haga yo le contesto, y él me contesta. Y hacemos algo de esta improvisación. Que eso eleva el nivel de tuyo, de marcha. O sea que eso no es improvisado, sino de concepto. Ya es una manera de conocerse los institucionistas. Ya yo conozco como él toca y como él toca. Me han tocado mucho juntos. Entonces, en la manera que tú los conozcas a ellos, pues ya tú sabes cómo van a reaccionar y tú reaccionas con ellos. Y eso es una cosa que no se aprende en la escuela. Eso se aprende en la calle. En el ensamble, ¿no? En el ensamble, en la calle. Y entonces, otra cosa. Concepto de las grabaciones. Tú puedes, no es que tú te crees. Tú puedes dar pado. Tú puedes dar pado. Pero tienes que dar pados elegantes. Elegantes con lo que vaya pasando a tu alrededor.